Luego de haber sido declarada muerta, Jun Ruoli despierta repentinamente, pensando que está en el infierno. Los médicos no pueden creer cómo vuelven sus signos vitales. Al intentar inyectarla para doparla, ella sale corriendo de su habitación. Su mente está en otro lugar, donde un hombre malvado llamado Baiguchan la quiere matar, y ella huye frenéticamente. En su huida se encuentra con Doos y Tang. Le toma la mano y el corazón de ambos se acelera. Su mente le muestra imágenes de ellos juntos. Eran pareja. Una voz le dice que ella no está en su mundo original. Le cuenta que un enemigo que le robó su fórmula secreta de destilería le quitó su dinero y la mató. Ahora tiene una nueva oportunidad de vivir y volver a estar con su amado Doos. Pero todo depende de su suerte. Su memoria está mil años atrás, así que no reconoce muchas cosas. No sabe cómo usarlas. Ve a Sitang y sale corriendo a buscarlo. Pero todo en este mundo es muy diferente. Todo lo que ve le parece extraño y esto impide que lo logre. A pesar de todo, se prepara para ir a una subasta a la que va vestida con ropa de su época. En la subasta por error ofrece mucho dinero por diferentes piezas. Pero la pieza que le trae recuerdos no es comprada por ella sino por el galán. Allí se entera que Sitang es un rival que siempre busca sabotear a su familia. Al verlo se siente hipnotizada por él. Pero también se entristece pensando que el galán no la recuerda. Resulta que es un hombre de mala fama por tener un carácter muy duro. Él es parte de la compañía rival del grupo Jun en elaboración de licores. Ella decide enfrentarlo y conocerlo sola. Pero Sitang está rodeado de seguridad como todo empresario exitoso. No sabiendo qué hacer, finge buscar trabajo. Mientras está en recepción, pasa el galán y él observa que su reloj de control del corazón se acelera. Mira hacia un lado para ver por qué y allí está ella. Ella corre a abrazarlo, pero no lo logra. El vigilante lo impide. El galán supuestamente se molesta por su presencia. Sin embargo, decide contratarla como secretaria de presidencia. El día que empieza a trabajar llega muy linda, pero sumamente incómoda con la ropa que ya no recuerda cómo usar. Al estar en la oficina se siente atraída por la pieza subastada que adquirió su enamorado. En ese momento llega Sitang muy enojado con su asistente. Pero apenas cruza el umbral de la oficina, su corazón comienza a ser tucu tucu tucu. La sorprende con la copa en la mano y ésta se le cae de la mano a ella y casi se rompe. Ella le dice que igual es una pieza falsa y empieza a acercarse a él con intención de intimidarlo. Así hace que se acelere su corazón y le dice que ya lo conocía y que fueron pareja. Y le pregunta por qué se fue. Entre más se acerca, más se acelera el corazón de él. Él comienza a sudar sin entender qué pasa. Por eso quiere que se aleje. Durante todos estos momentos su prometida lo observa desde los ojos de un adorno. Definitivamente habrá problemas. En la oficina él quiere ser muy rudo con ella. No puede evitar su nerviosismo al tenerla cerca. Y nuevamente se acelera su corazón. Decide decirle que tienen que guardar una distancia prudencial y se lo ordena a ella. El galán quiere saber todo del Woli y la manda a vigilar. Así se entera que es la nieta de la familia Jun. No entiende por qué la enviaron siendo ella alguien tan importante. Él le pide café de manera brusca y dice que ella siempre lo está molestando. Ella indiferente no le hace a mayor caso. Y le dice que no vendrá más porque igual él no la recuerda. Él se pone muy nervioso de pensar que no volverá. Y le pide que no se vaya. Entonces tienen una discusión donde cada uno acusa a la familia del otro. Mientras discuten él se acerca muy atrevidamente. Se siente emocionado. No quiere que se aleje. En la noche tiene una pesadilla donde Zitan la deja. Y ella intenta matarlo. También el galán tiene esa pesadilla. Y ambos se despiertan todos sorprendidos. Ella perturbada decide que debe volver a la oficina. Quiere aclarar su situación con su amado. Él empieza a molestarla. Recordándole que había dicho que no vendría más. Ella en medio de la tensión se le va acercando. Haciéndolo sentir nuevamente indefenso y nervioso. Ella lo toma de la mano. Y pone su mano sobre la de él. Y recuerdan inmediatamente su pasado juntos. Sus pulsaciones se aceleran. Y el reloj suena incomodándolo. Y haciendo ver que está nervioso. Se levanta y la aleja. Y guarda el reloj para que no lo avergüence más. El galán le dice que tiene que estar en una cita con un cliente. Cuando ella llega se ve bien bonita. Tanto que el galán se queda mirándola. Su vestido es muy lindo. Pero no le gusta porque ve que su asistente traga saliva al verla. Y él piensa que el vestido es muy revelador. Al llegar los clientes. Un joven abogado o socio del empresario la reconoce a ella. Parece que la conoce bastante bien. Y la quiere cortejar. Por supuesto a cita no le agrada. En la reunión. Luoli se desenvuelve muy bien. A pesar de los intentos de la pretendienta del galán por sabotearla. Y burlarse de ella. Al terminar la reunión. El enamorado impide que el joven abogado. Que está muy interesado en su enamorada. Se la lleve diciéndole que aún no termina su labor. Luego al salir ella. Él la quiere llevar. Pero ella no quiere ir con él. Le gusta caminar. Entonces él se la acerca. Y la jala del brazo diciéndole que es un irresponsable. Que ella se ve y viene cuando quiere. Ella recuerda cuando él se fue y no volvió. Y lo cachetea. Cuando él le está acusando con el dedo. Ella toma su mano. Y él siente nuevamente esa emoción que tanto lo perturba. El corazón no para de latir. Casi le va a explotar. Ella comienza a relatarle su pasado juntos. Le recuerda a sus caminatas al río. Y que vivían juntos. Ella entonces decepcionada le dice que él se parece mucho a su dú. Pero solo en el físico. Definitivamente es muy diferente en su forma de ser. Entonces ella decide no verlo más. Porque no quiere seguir perdiendo su tiempo con él. Él ha angustiado la besa. No quiere perderla. Y en ese momento pasan como fotografías de su pasado con ella. Pero ella se separa. Y le dice que no irá más. Y no lo buscará. Él piensa que sea como sea en el pasado o en el presente. Está enamorado de ella. Dos semanas después en una subasta. El galán llega para poder verla. Hasta hizo planes para sentarse con ella. Pero ella se aleja. El joven abogado le invita a almorzar. Y si tan le dice que éste la engaña. Y que ella no es muy astuta. Porque cree todo lo que le dice. Al salir del baño. Un pervertido la persigue mostrándose desnudo. Entonces el galán sale a rescatarla. Ella había pautado una cena con el joven abogado. Cuando se sienta molesta en la mesa. Inmediatamente llega el enamorado a la cena. Y se sienta en su mesa. Aunque no fue invitado. Le sirven el vino del grupo dú. Ella prueba el vino. Y queda impresionada. Recuerda que ese vino fue elaborado por su amado y ella. Al pensar que el galán no recuerda nada de eso. Se embriaga. Y le repite que él no es Dulang. Y rompe una copa simbolizando que está rompiendo los lazos que la unen a él. Esto hace que si tan se sienta muy intranquilo. Durante un momento de enfermedad de su abuelo. Ella para hacerlo feliz. Le prepara la bebida que ella conoce. Y que ahora usa el grupo dú. Y se la da a su abuelo. En una cena donde acuden los dos grupos rivales. La prometida del galán es una entrada sorpresa para hacer una danza. Mintiendo dice que acordó con la protagonista hacer un baile. Desea que quede como una boba. Para su sorpresa. Lo olía es una hermosa y impactante danza que deja a todos cautivados. Especialmente al galán con la boca entreabierta. Y recuerda la danza que ella le hizo en el pasado. Al finalizar. Ella casi cae en el agua. Y si tan la sostiene en sus brazos. Encontrándose sus miradas frente a frente. Y nuevamente recordando episodios de su pasado juntos. Luego está el galán en su hogar. Y la prometida lo busca en la habitación. Lo sorprende estando en bata. Él voltea y la bofetea. Y le pide que se retire. Ella le hace creer que solo quiere cuidarlo. Y le dice que tome la sopa de pollo que le preparó. Y que luego ella se va. A escondidas. La tipa esa le mete pastillas para doparlo. Él está tomando la sopa. Pero se da cuenta que ella quiere acostarse con él. Y la corre de su casa. El galán cae de emergencia en el hospital muy grave. Y la enamorada se entera. Y quiere verlo. Cuando logre entrar. Él está mejor de lo que pensaba. Ella le dice que él solo armó una farsa. Él le dice que como lo sabe. Que verifique bien para saber como está él. Ella se acerca para verlo bien. Y entonces él la jala de la mano. Y le dice que el día que ella bailó. Él sintió que veía fotografías de su vida anterior. Después. Él la consigue caminando en la noche. Luoli le relata su vida anterior. Y le cuenta que pescaban y cortaban madera juntos. Entonces él para hacerla feliz. La invita a pescar en una piscina. Pasan un rato muy agradable. Se le acerca una niña para pedirle que compre flores para su novia. Y él le dice que ella no es su novia. Que es su esposa. Haciendo que nuestra protagonista se emocione toda. Y él le da un ramo de flores. Cuando lleva el ramo a la habitación de su abuelo y lo pone en agua. El abogado pretendiente de ella nuevamente le invita a cenar. Con el fin de ofrecerle matrimonio. Pero el galán llega y la abraza. Impidiendo que ella se comprometa con el otro. Ella estaba confundida. Y no entendía bien que era una cita. Entonces él se la lleva. La lleva a varios sitios intentando recordar el pasado. Pero no lo logra. Decide llevarla a ver el amanecer. Y le pregunta si puede besarla. Y ella obvio que acepta. Luego él la lleva a su lugar secreto. Al que siempre va desde niño cuando está triste. Le dice que es el lugar donde guardan el vino. Y sorprendentemente para ella. Era un lugar que ya había visitado. Sabía exactamente dónde estaban. Cuando llegan a la bodega. Él le cuenta que es un lugar al que no lleva a nadie. Porque pueden robar la fórmula. Él le dice que según las reglas familiares. Solo puede estar allí si ella es su novia. Y la habrá intentando que ella acepte. Pero ella le dice que solo lo hará si él recuerda todo. Él está seguro que recordará. Así que la considera a su novia. Lamentablemente alguien entra en las bodegas. Y roba la receta secreta. Si tan toma medidas para investigar qué pasó. Por otro lado. El hermano de Luoli llega con noticias muy buenas para el grupo Jun. El grupo Du recibe un duro golpe. Ya que la fórmula que conoce ella. Y que le dio el abuelo. Fue usada para fabricar un nuevo vino para el grupo Jun. Que ha tenido mucho éxito. Ella se pone triste. Y llora al pensar que perjudicó a su amado. Quiere que estén juntos. Y no rivalizando. Le cuenta a su padre que ella era pareja de Citade en el pasado. Y él le cree. El galán habla con ella. Y le muestra las dos botellas de vinos rivales. Y le dice que si nota la diferencia. Ella le pregunta si tiene dudas de ella. Debido a todos estos problemas. Ella decide alejarse de su casa. Su lugar tranquilo. Cuando el galán va a casa de ella. Lo recibe el padre de ella. Y le dice que si quiere conseguirla. Debe recordar su pasado. Él empieza a buscarla. Y va al bosque de nuevo. Y recordando su pasado. Consigue un lugar donde él y ella siempre estaban juntos. La ve de lejos. Y corre emocionado a buscarla. Y la abraza. Ella le pide que la baje. Parece que no quiere estar con él. Pero no. En lugar de alejarlo. Lo abraza y lo besa. Acabando así este romántico drama. En donde aprendimos que el amor. Puede superar las barreras de la distancia y el tiempo. La historia se llama. La dama de la dinastía Tang. O Lady from Tang Dynasty. Y la consiguen completa aquí en YouTube. Con 10 capítulos de unos 8 minutos cada uno. Que van a disfrutar. En la descripción les dejo el enlace. Para que la puedan ver. Si les gustan este tipo de historias. Pueden escribir en la caja de comentarios. Además de darle like a este video. Y suscribirse al canal activando la campanita. Así no se perderán los próximos resúmenes y videos. Y recuerden. El amor no es contar los años. Sino más bien. Que los años cuenten. Bye bye.